Música Para llevarle su comida favorita al fiel difunto y con un mariachi o grupo norteño, cantarle a sus canciones predilectas, cientos de morelianos se dieron cita en el Panteón Municipal para acompañar el Día de Muertos a sus seres queridos que ya partieron. Venir a traerle flores, a limpiarle su tumba, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Hijos, padres, hermanos o abuelos a los que la vida se les extinguió fueron recordados por sus seres queridos de manera especial que pareciera que los tuvieran de regreso para convivir. Venimos aquí más que nada a acordarnos de ellos, de los tiempos que estuvieron con nosotros, pues ahora sí que creo que es el día que más nos acordamos de ellos para estar aquí acompañándonos un ratito. Pues aquí tengo yo a mis abuelitos y tengo a mi tío, son los que están aquí y aquí está mi esposo, ven con mi esposo, mi primo, que viene a ver aquí también que está su papá. Como tenemos aquí a mi papá, pues eso ya cada año lo hacemos. Y la flor de simple acecho, pues como nada más es cada año, pues compramos exactamente de eso, porque nada más dicen que por el aroma los muertos regresan a, llegan pues este día. Cómo olvidar los gustos del ser querido ya que no está. Por ello el Día de Muertos en el que según la creencia de la gente, las almas regresan a este convivio terrenal, sus familias las agasajan. Ahorita traemos tamales, ya lo traemos ahí, aquí vamos a comer, cada año traemos mole, o así ahora nos tocó traer tamales. Sí, pues a echar la vuelta, a limpiarle, pues hay que se puede hacer y aparte pues también a comer aquí. Michoacán es uno de los estados donde se festeja con mayor fervor el Día de Muertos, y aunque en la meseta purépecha la tradición está más arraigada, en Morelia cobra cada vez más fuerza. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.